Próximamente, en el mes de enero, el Consejo Provincial aprobó, en primer lugar, a comprar una planta de bicicleta para el circuito de San Vicente. Esto, indudablemente, con el presupuesto disponible. Sin embargo, mira de cuántos días han pasado, más de 120 días. Y hasta ahora, hemos entendido que recién se encuentran haciendo las instalaciones. Pero sin embargo, de igual manera, para el tipo de malas, a través de la renuncia, el presupuesto de participio providencial, para los activos de San Vicente, para el calvo. Y era un poco conveniente que la mediodía social, que era planta de bicicleta, una de ellas justamente para malas. Justamente en las secciones, no se iba a salir a saber cuál es la situación. En ese momento todavía, para malas, todavía está en proceso. En proceso. O sea que en realidad... Sin embargo, aquí lo que más dan rabia e ira, por supuesto, es que cuántas vidas humanas se están perdiendo justamente por la falta de bicicleta. Habiendo dinero, no se ha manejado convenientemente para que la planta de bicicleta, acá para malas y para San Vicente, estén de manera oportuna. Esta es una responsabilidad directamente del señor alcalde de Segundo Díaz de la Cruz, que en el día de hoy ha venido al distrito, pues sin embargo no ha dado declaraciones, ha salido fugazmente de acá del distrito. ¿Por qué hay la conciencia del alcalde y de los funcionarios? Esto se hizo saber en su vida, en su momento, a través de las sesiones de consejos ordinarios, se hizo saber. Por ejemplo, para San Vicente, lamentablemente se envió a una empresa inexperta, nunca había hecho una importación de una planta de bicicleta y se aportó por eso. ¿Y cuál es la razón? De que esa empresa solamente le iba a utilizar 45 días para que la planta esté en cañón, hasta el día de hoy. Qué lamentable. En el camino, se tuvo que rescindir contrato en el camino. Hay que mencionar que esta planta no solo es para el distrito de Mala, también para la zona norte como Chilca, San Antonio, ¿no? El distrito de Mala es un lugar estratégico que puede fácilmente satisfacer las necesidades de los hermanos del distrito de Chilca, San Antonio, Calas, Flores, entre otros. En estos momentos, hay dinero, el dinero está ahí. Pero lamentablemente por la incapacidad de funcionarios y de gestión, justamente esto no lo ha gustado. Y esto hay que decir, y hay que resaltar. Por otro lado, el regidor, para Mala, usted que está en parte de la gestión de Segundo Díaz, ¿qué hay? ¿Qué obras más hay para Mala que se ha gestionado para ese distrito? ¿O para la parte norte de Cañete? Por supuesto, por supuesto. Nosotros en nuestra gestión hemos, en diversas, por ejemplo, queremos contribuir en Mala, con respecto a que nos marquemos todos, pero todos lo vemos. Mala necesita más orden, más orden. Sobre todo en el transporte. Ha colapsado acá. Ya, de repente va a ser la cuarta vez que le he pedido públicamente al alcalde, para que a través del gerente vengan de acá, que sus pares de acá tengan una reunión y busquen la estrategia. Yo les puedo incluso darles algunos alcances. ¿Por qué? Porque todo está tubulizado. Estas cosas necesitan, estas cosas de acá es de competencia, de seguridad provincial, estamos hablando de transporte. Es un tema que quería tocar el día de hoy, ¿no? Y lamentablemente se ha ido al alcalde muy rápido. Entonces, sin embargo, mire a ver, vienen acá, intervienen las monotaxias, los monotaxias al depósito, esos son los trabajos. Y sin embargo, los problemas se siguen grabando. No hay un plan regulador tampoco que haya en el Instituto de la República. En enero del año 19, en enero, la primera sesión que hubo, se hizo incantil para que se actualice el plan regulador del Estado. Mira, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se le reitera la sanitaria y simplemente no hay voluntad política de contar con ese instrumento de gestión que nos va a ayudar a modernizar nuestro transporte. ¿Quién es el gerente de transportes en la provincial? Cada día se autoriza más permisos. En la avenida Marchand se ha permitido un paradero de carros que van a Asia. Y dicen que la responsabilidad es de la provincial. Caballero, ese es el señor Fernández. Mire, este miércoles, miércoles 16, va a haber una situación nacional. Por puerta vez, una vez más, voy a hacer hincapié justamente esta justa preocupación de los pobladores acá de la mano de Tupelmala. ¿Cómo es posible? Todos miramos, todos estamos viendo. Lo insisto, podemos ahorita mismo lo podemos ver. Siete paraderos, que es una cuadra y media. Formal es informal. ¿Cómo está nuestra actividad? Estas cosas que he hecho de su conocimiento público al Consejo Provincial para que a través de la gerencia de transporte, también nos ponga orden acá, o ayude, sin embargo, es letra muerta. Y estas cosas no pueden condenar. Es hora entonces que el pueblo maleño vaya también a la Boluisa a reclamar, porque en realidad eso no puede pasar. Este miércoles una vez más voy a hacer... Vamos a estar ahí, don Miguel, no se preocupe, vamos a estar ahí, le vamos a apoyar. Por supuesto. Muchas gracias por la diferencia. A usted. Gracias por la oportunidad.